Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ok, pues vamos a empezar a hacerle. Yo soy aquí la asistente, asistente de La Pinche, lo que quieras, ¿en qué ayudo? Muy bien. Bueno, primero, lo que vamos a hacer es un recaudo. O sea, decidí ir a la península de Yucatán. ¿Qué es un recaudo? Recaudo es una salsa. Bueno, la cocina mexicana está llena de recaudos, ¿no? Es un recaudo negro, un recaudo blanco, un recaudo rojo, que son como los más comunes, aunque tenemos otro tipo de recaudos. Muy bien. Un recaudo blanco es lo que todo mundo utiliza, o sea, cebolla y ajo, tal cual. Un recaudo rojo está hecho a base de especias y achiote, o semilla de nato, que es como se conoce en la península de Yucatán. Muy bien. Entonces, el nombre de pescado tiquinchic significa un pescado al sol, un pescado secado al sol, eso es lo que significa. Muy bien, ok. En una palabra maya, que de repente es un poco complicado pronunciarla. Tiquinchic, ese idioma la puede decir. Tiquinchic, tiquinchic. Tiquinchic, sí, sí, sí. Ok, muy bien. Parecía más como china, pero no. Parece china. Ya me voy a parecer a alguien. Bien, entonces, la receta es muy sencilla, aunque tenemos muchas cosas acá, o sea, lo que decidí fue agarrar lo que normalmente están en las mesas de ellos, que acostumbran con unos frijolitos y acostumbran unos platanitos, y juntarlo todo en un plato para que lo podamos degustar. Ok, bueno, empecemos. ¿Qué necesitamos? Pasta de achiote. Primero vamos a hacer el recaudo y vamos a empezar a cocinar nuestro pescado. Aquí tenemos el achiote. Ahí lo tenemos. Esta es la semilla de nato ya molida, con las especias de anato o de achiote. Y lo vamos a mezclar con un poquito de jugo de naranja. Nos ayudamos con una cucharita, o bien lo pueden meter. Bueno, porque metes esto de aquí. Sí, gracias. Gracias, gracias. O bien lo podemos nosotros meter a la licuadora, si es que la pasta está bien fresquecita, muy suave. ¿Ondurece? Si la dejan fuera de almacén, con el aire se les va a hacer una costra dura, que pareciera piedra y no la van a poder ayudar. Me ha tocado verla de repente, sí. Sí, sí me ha tocado. Bien, entonces lo vamos a ir mezclando hasta obtener esta pastita que yo tengo de este lado. Muy bien. Una pastita que tiene una consistencia pesada. Ok. Para que se sostenga perfectamente bien en el pescado que vamos nosotros a... Vamos a utilizar un huachinango. Ok. Si las señoras no usan un huachinango, pueden usar un huachinango. Igual, van al súper y uno de estos pescados que venden ahí de los basa o tilapia les puede funcionar. Aunque les recomiendo que vayan al mercado y que compren un robalito o que compren un esmedregal. Esmedregal también puede funcionar muy bien. Exactamente, perfecto. Oye, Gabriel, pregunta. Mándeme. ¿Cada cuándo son los cursos de cocina mexicana? Cuéntame un poco cómo los imparten. Mira, tenemos la clase de cocina mexicana como tal dentro de la materia, ¿no? De los tres años. Y aparte tenemos un diplomado de cocina mexicana. Ah, está muy interesante. Que se imparte todos los sábados. Es más información, ¿no? Tenemos por ahí un manual que tiene tamales y atoles y que tiene moles y que decidimos como dividir la cocina mexicana por proteínas también. Entonces tenemos pescados y mariscos, tenemos carnes rojas, tenemos carnes blancas, aves, ¿no? Ok. Bien. Miren, yo lo voy a hacer ahorita para meterlo acá. Pero ustedes podrían dejarlo marinar quizás toda la noche. Ah, muy bien, buena idea. Muy buen tip. Mucho mejor sabor. Y voy a empezar con uno de aquí, ¿ok? Uy, eso se ve buenísimo. Y con el hambre que tengo, bueno, bueno. Y bueno, tome en cuenta que vamos a cocinar todo en barro, ¿eh? Me encanta la idea. No estoy... Pero fíjate que hay también como un desconcierto por ahí de las amas de casa. Cuidado, porque esta es una fiesta. Si, ¿verdad? Es una balsa y una fiesta. Esa es una linda palabra. Sí, sí, sí. Cuando salte, tú haces una fiesta. La gente de repente me dice, Manny, ¿pero cómo curo mi olla de barro? ¿Les puedes decir algo, por favor, a la gente que nos está viendo? Cuando nosotros vamos a cocinar con nuestra gente, porque hoy día ya se destila muy poco a cocinar en barro, ¿no? Lo primero que hacemos es cebolla y ajo. Cebolla y ajo. Sí, o sea, si vas a hacer una salsa, la cebolla y ajo está presente. Si vas a hacer, no sé, unos frijoles, como lo vamos a hacer ahora, cebolla y ajo. La mayoría de los platillos internacionales se empiezan por eso. Exacto. Entonces, lo ideal es que por dentro pongas un poco de aceite. Muy bien. Pongas, le tires un ajito, un trocito de cebolla, y se van a dar cuenta como poco a poco, la primera absorción que tenga ese barro va a ser a cebolla y ajo. Ahí ya los curaste. Y la gente por fuera, porque la curaste también por fuera, o sea, si el barro no alcanzó a sellar en el horneado como tal, le ponen un poco de cal. Preparan una solución de agua con cal y después lo barnizan por fuera para evitar, dicen algunos que se rompa, pero la verdad es que cuando cambias de temperatura, de caliente a frío, el barro se rompe. Se rompe. Pero con eso evitas que salgan líquidos, además, el sellado con cal por la parte de fuera y por dentro con el aceite y con el ajo de cebolla. Ya lo ven, así como estos pequeños tips que está dando nuestro querido Gabriel, el chef de cocina mexicana del Instituto Culinario Coronado, usted puede aprender muchísimo, muchísimo de esta gran gastronomía que es nuestra gastronomía, la mexicana. Y bueno, ahora va a ser una salsita, porque aquí yo estoy viendo ya unos frijolitos, corazón. Frijolitos de la olla, ¿eh? Ay, te huele delicioso. Con hojita de pasote. Ay, qué rico. Bueno, bueno, ya estoy aquí oliendo, Loren, y de todas horas estoy nomás queriendo que ya me va a tocar, ya me va a tocar. Tenemos cuatro minutos para terminar, corazón. Muy bien. Vamos a hacer una salsa isnipec, ¿ok? ¿Qué es la otra? Isnipec es otra palabra maya, que te complico la vida ahorita. No importa, pero yo la repito. Pero es una palabra maya, que significa nariz de perro. Eso es lo que significa, ¿ok? La nariz de perro, ¿ok? Entonces, vamos a picar nuestro chile habanero, que es propio, endémico de este lugar, con denominación de origen, este que está acá. Claro, es de O. Y después vamos nosotros a utilizar un poquito de jugo de limón. Muy bien. Así, tal cual, rapidito, ¿no? Cebollita fileteada. Cebollita morada, pues para que le dé color, y aparte propia también del lugar, ¿no? Propia de la región, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos a ponernos acá, le vamos a tirar un poquito de jugo de limón, aquí, otro más, y le vamos a poner un poco de orégano. Orégano. Para aquellos que nos estén viendo allá en la península de Yucatán, pues ellos tienen su propio orégano, ¿no? O sea, no es... Es que el orégano de allá, de otros lados, el ejemplo del Oaxaqueño, ¿qué tal? Tenemos nueve oréganos. ¡Ay, qué bueno que me diste toda esa información! ¡Qué bueno que me estás dando! Entonces, este, pues sí, para de repente conocerlos todos es complicado. No, bueno. Vamos a hacer así, y después se va a quedar reposando, y cuando queda reposando, después de unos 20 minutitos, mira el color que toma. El color que toma, ya con la rosita. Sí, parejito. Aquí me aparece ahí, ¿no? Esa y... Gracias. Súper bonito. Ahorita lo van a ver, ¿no? Voy a voltear el pescado antes de que... Sí, de que se nos vaya a quedar. Y cuidado con tu filipina súper bonita. Del Instituto Culinario Coronado, que la traigo puesta. O sea, como ahora sí estoy dentro de una cocina, traigo una filipina. Ahora sí, sí. Mira, le voy a apagar para que quede tierno. Perfecto. Para que nada más quede ahí con el calor, y ahí lo vamos dejando. Ok, muy bien. ¿De qué lado vamos a empezar a hacer los frijolitos? Ya está. Fíjense, para mi guarnición voy a utilizar unos platanitos machos fritos. ¿Cuántos necesitan buenos? Sí, seguro. Con cremita y azúcar. Qué buen postre. ¿Qué? ¿Cómo se me lo dejó? Muy bien. Ahora... Tenemos dos minutos, corazón. Fíjense, de este lado ya tenemos nuestros frijoles, ¿ok? Normalmente nosotros los frijolitos, estos lo hacen en casa, ¿eh? O sea, mantequita para que le dé sabor, para que viaje bien el sabor y la cebollita. Ok. Y vamos a hacer nuestros frijoles refritos que ya los tenemos nosotros acá. ¿Listos aquí ya? ¿No? Ok. O sea, lo único que hacemos es poner un poquito... ¿De manteca? De manteca. Muy bien. Una cucharita. Una cebollita. Y en tu cazuela, que esté bien caliente, que esté humeando, ¿no? En el pueblo siempre nos dicen hasta que humee la cazuela. Hasta que humee, exactamente. ¿Ok? Ok, pongo un poquito de cebollita. Muy bien. Ya empezó a hablar. Ya empezó ahí a cantar. ¡Ay, querido, que hablas! ¡Me encanta! ¿Y después? Sí, sí. Normalmente sí. Oh, oh, ahí viene. Ya me vas a quitar mis frijolitos. Pues para que no nos quememos, ¿no? Ok. Y una vez que ya se empezó a citronar, ¿no? Cuando nos dicen también las abuelitas hasta que se acitrone. ¿Qué significa citronar? Que esté transparente, que esté... Viene... ¿Conocemos el dulce acitrón? Acitrón. Es dulce. Entonces, hasta que la cebolla citrone, hasta que la cebolla quede dulce. Exactamente. De ahí viene el término. Exactamente. Ya como en tecnicismos ya de cocina. Pero son las palabras lindas que las hemos usado durante toda la vida y qué guay que tenemos aquí a Gabriel junto a nosotros del Instituto Culinario Coronado de Cocina Mexicana, explicándonos estos pequeños, estas pequeñas palabras que de repente las usamos como un... Y corriente, ¿no? Así que no van a las... Y hasta ahorita yo sé por qué, fíjense. Bien. De este lado lo único que vamos a hacer... Los podemos ocupar así, ¿eh? Tal cual. Ok. O sea, ahí están y los tiramos en el platito. Oye, pero yo veo estas hojitas. Es una hojita que ya tiene. Entonces, recuerda que los cocinamos de aquel lado, ¿no? Entonces, ya teníamos nosotros nuestra hojita ahí dentro. ¿De qué es esta hojita? Esta hojita es de aguacate. De aguacate. Sí. Lleva aguacate y epazote. Esta que yo tengo acá. Para que aromatice bonito. Ok. Empecemos la presentación. Bueno, ya los machucamos y los tenemos de este lado. Frijoles refritos. Si los queremos hacer para la presentación, tienen que hacer unos frijoles refritos que estén así bien paraditos, bien chinitos, ¿no? Bien chinitos. La palabra es chinitos. Exactamente. No, bueno, estoy a punto de comer todo. Vamos a empezar el montaje de nuestro plato. ¿Ok? El montaje. Voy a tirar aquí unos frijolitos. Oye, ¿cómo se llama esto? Esto que acabas de hacer es este... Una quenela, ¿no? Un quenela, sí. Y te quedó perfecto ese quenel de frijolitos. Sí, hasta se prestan los frijoles, mira. Sí. Y luego... Pescadito. Pescadito. Lo voy a tirar justo aquí, mira. Los colores son súper lindos, ¿eh? Rojo, negro, blanco, el morado. Como en nuestra cocina, ¿no? Llena de folclor. Es hermosa. Llena de colores, que es una delicia. Es hermosa, mira. Y vamos a ponerle un poquito de sal. No, bueno, ya se me está haciendo agua la boca y yo con tanta hambre que tengo y bueno. Y mira que esto lo pueden hacer en la casa sin ningún problema, ¿eh? Eso es lo que les gusta las amas de casa, que nos está bien. Y ya están viendo que estas cosas las podemos hacer, estos grandes platillos, que usted... Vea la presentación. Seguramente lo he hecho miles de veces en casa, pero vea la presentación. Es tan tititito diferente a la que hacemos en casa. Y eso hace que la gente que nos esté viendo, cuando llega ese platillo a la mesa, es una delicia. Es que dime quién no sabe hacer unos frijoles hoy día. Bueno, es complicado. Hay mucha gente, corazón. Ya nos tenemos que ir todos, ya nos están diciendo adiós, mi querido Gabriel. Adiós, adiós, adiós. ¿Cuándo se va a poner el aguacate? Ya un segundito más y bueno, ya, yo te lo regalo un segundito. Si me lo cobran, que me lo cobren a mí. No, que te lo cobren, que te lo cobren. Que te lo cobren. Pero empecé a que me diga así, Manny, no, claro que no, sí, que te lo cobran. Pero mira nada más lo que me acompaña. Voy a poner un poquito de aguacate. Bueno. Justo aquí, aladito. No, no, bueno, ese platillo está delicioso. Ok, se lo enseño acá. ¡Guau! Un aplauso. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.